... Jornada gloriosa la de este 5 de diciembre, vivienda 3.300.000. Ha sido un sueño que comenzó el 30 de abril del año 2011 y que de manera progresiva ha venido creciendo de la mano del hijo de Hugo Chávez, Nicolás Maduro Moros, que ante las peores adversidades está invirtiendo recursos que no tiene la República, porque lamentablemente ha perdido el 99% de sus ingresos, de 53.000 millones, ha pasado a 477, pero sigue construyendo vivienda, único a nivel mundial. Esta jornada la encabeza el jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros, a quien saludamos a esta hora. Presidente, feliz sábado. Adelante. Feliz sábado, sábado fresco. Ya bajó Pacheco. Pacheco bajó y llegó el frío aquí en Caracas, fresquecito. Nosotros los caraqueños, cuando sentimos este fresco, con su permiso, me voy a quitar la máscara, un segundito. Nosotros los caraqueños, Aristóbulo, Delsi, Villarroel, Cilia, nosotros los caraqueños, cuando sentimos este fresquito, sabemos que llegó la Navidad, sabemos que llegó Pacheco, que llegaron los petardos, antes los llamábamos los triqui-traqui, no sé cómo los llaman ahora. Sabemos que llega ese tiempo de reencuentro familiar, llega ese tiempo de perdón, de misericordia social, de reencuentro de la familia, con las amistades. Este tiempo, mira, me está pegando por aquí, por aquí, por aquí una brisa, fresquecita, cuyo, si salgo resfriado de este acto. Hoy es sábado 5 de diciembre, 5 y 24. ¿Qué dice ahí? Pongan el reloj, 5 y 22, dice por allá, en mi reloj maradoniano, dice las 5 y 23 minutos, en mi reloj maradoniano, el reloj que me regaló Maradona. Sábado 5 de diciembre de este año 2020, daño duro, se va el año 2020, estamos apenas a 12 horas, 36 minutos para que abran los centros electorales y el pueblo vaya a votar en las elecciones históricas de la Asamblea Nacional. A 12 horas de que se abran las mesas electorales en Venezuela. ¡Ay papá! ¡Ay papá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! Como dicen nuestros nietos y nietas, ¡Ay papá! 5 de diciembre, y hoy 5 de diciembre, tenemos buenas noticias para Venezuela. Yo dije, viendo el panorama cuando llegó la pandemia, en marzo, abril, revisando los números de construcción de vivienda este año, el año pasado construimos 500 mil viviendas, un poco más de 500 mil viviendas, llegamos a 3 millones de familias con su vivienda segura, bonita, amplia, de la gran misión vivienda Venezuela. Y yo dije, lo dije, en marzo, abril, vamos a arreglar esto por aquí, les dije, a la gran misión vivienda Venezuela y a toda la familia venezolana, llueva, truene, o relampaguee, nosotros, haciendo de tripas corazón, vamos a construir 400 mil viviendas, y la vamos a entregar llave en mano, en paquete a 400 mil familias de Venezuela. Y aquí estoy, para cumplir mi palabra, siempre que doy la palabra chavista de este presidente obrero, la cumplo. Agradezco al ministro Villarroel, a todo su equipo de trabajo, a todos los gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, a todos los trabajadores de la construcción, a las trabajadoras, a todas las empresas de la construcción, que en medio de la pandemia hicimos un plan especial, y hoy estamos llegando a la vivienda 300 mil. Rumbo a la vivienda 400 mil, antes de que termine este año. Vamos a ver la entrega de esta vivienda. 3 millones 300 mil allá en Aragua. Allá está nuestro gobernador Rodolfo Marcos Torres, con Rodulfo Pérez, Rodulfito, alcalde del municipio Zamora. Allá está con Charly Velázquez. Rodolfo me mandó por WhatsApp. Ahorita me recuerda, Silita, para mandar un mensaje en vivo, directo por WhatsApp y Telegram. El WhatsApp mío, la empresa WhatsApp, lo tiene suspendido. me lo bloquearon, me lo bloquearon, porque se incorporaron millones de personas al llamado que yo hice de WhatsApp, y me dijeron que no tenían capacidad para tantas millones de personas que se incorporaron al teléfono que yo di de WhatsApp. De Telegram, ya se han incorporado por lo menos un millón doscientas mil personas en una semana en Telegram. Pero me recuerda que yo quiero mandar un mensajito aquí en vivo y directo. ¿Te parece, Marques? Bueno, Rodolfo Marcos Torres, por mi WhatsApp, me envió una foto de la familia de Charlie Marcano. Su esposa es maestra. Él es doctor, ¿verdad? El doctor Charlie. Suena chévere, vale, como para ser amigo de él. Oye, Charlie, y su esposa Eva, Eva Arteaga, con sus hijos, Carlos Rafael y Alejandra Valentina. Mira, por el WhatsApp me mandó esta foto. Bien bonita ahí, en su hogar. Aquí está la foto que me mandó el gobernador. Ahí aparece. Charlie, Eva y sus dos hijos y aparece Rodolfo Marcos Torres. Rodolfo, qué alegría. De verdad. No sé si tenemos algún video de todos los hitos. No sé si tenemos algún video. Vamos a ver un video antes de darle el pase a Rodolfo Marcos Torres para la inauguración, la entrega de la vivienda tres millones trescientos mil y la inauguración de la Plaza del Pueblo. que lleva el nombre de Darío Vivas. Vamos a ver este video y vamos a reproducirlo en tiempo real en todas las redes sociales de los que estamos aquí. Vamos a sacar este video histórico de los hitos de la gran misión vivienda Venezuela. Venezuela, Venezuela sí se puede, sí se puede y lo hemos demostrado. Adelante, video. Viva el pueblo de Venezuela y viva el socialismo. Viva la gran misión vivienda Venezuela. La gran misión vivienda Venezuela nació en dos mil once por iniciativa del comandante Hugo Chávez para atender a las familias damnificadas durante las intensas lluvias registradas entre finales de dos mil diez y principios de ese año. Entiendo que ustedes están organizados en los consejos comunales, en los comités de tierra. ¿Verdad? Sí. ¿O no? Sí. Entonces, antes que venga la lluvia otra vez, antes que venga la noche, yo les pido que todos los que estén en situación de riesgo recojan sus pertenencias. Ya mandé a buscar los camiones, nos vamos para Fuertetuna. Allá estamos con... De allá ustedes deben salir. Es para su casa o apartamento. En medio de las dificultades por el bloqueo económico y la pandemia del COVID-19, la gran misión vivienda Venezuela no se ha detenido. A esta altura, hoy, somos el único país del mundo que en medio de la pandemia entregamos cien mil viviendas. El único país del mundo ¿gracias a quién? A las grandes misiones y a las misiones fundadas por el comandante Chávez gracias al espíritu y redento perseverante de nuestra revolución. Nuestro país se ha convertido en el único en el mundo entero que construye y entrega viviendas al pueblo en medio de las más duras adversidades. con bloqueo sin bloqueo como me la pongan como me la pongan lo logro lo logramos. Día a día con todas las medidas de bioseguridad para la prevención del COVID-19 el poder popular se ha organizado en la autoconstrucción de sus propias viviendas bajo el acompañamiento del gobierno venezolano. Hoy, gobierno y pueblo juntos sumamos un nuevo triunfo para las familias del país. La gran misión Vivienda Venezuela cumple con el pueblo venezolano entregándoles dos hitos históricos. Uno de 3.300.000 viviendas y otro de 1.100.000 títulos de propiedad como parte de las metas de este año 2020. En esta importante y estratégica misión se ha incorporado el Petro como protector del vértice financiero para impulsar la construcción de viviendas dignas. Solo en Revolución es posible la suma de la máxima felicidad para el pueblo noble de Bolívar, Chávez y Maduro. En Venezuela seguimos construyendo patria y vamos rumbo al hito de los 5 millones de nuevos hogares para el próximo 2025. Sábado 5 de diciembre hoy se están cumpliendo siete años de la partida de Nelson Mandela ícono de las luchas antiimperialistas anticolonialistas antirracistas un líder revolucionario firme valiente socialista un gran amigo y hermano del comandante Fidel Castro Ruz un gran amigo y hermano de las causas justas de los pueblos del África y del mundo hoy hace siete años llegó la noticia de que había partido precisamente un día como hoy Nelson Mandela han tratado de desfigurar el verdadero contenido el legado de Nelson Mandela han tratado de apropiárselo a la derecha mundial los que apoyaron el apartheid en Sudáfrica los que apoyan el intervencionismo contra los pueblos la derecha intenta entonces ahora poner en su boca el nombre de Nelson Mandela pero como pólvora le seca la boca lo seca ello porque Nelson Mandela si algo es Nelson Mandela es un ejemplo de resistencia antirracista anticolonialista antiimperialista es un firme revolucionario que soñó por la vía del socialismo construir una nueva humanidad a Nelson Mandela honor y gloria a Nelson Mandela y mi saludo al pueblo de Sudáfrica hermanos de Sudáfrica pronto estaré en Sudáfrica por ahí se está cuadrando una buena visita de carácter económico de alianza económica con inversionistas con la ley anti bloqueo que vamos a avanzar bueno aquí estamos gran misión vivienda Venezuela pica y se extiende tengo varias noticias aquí sobre la gran misión vivienda Venezuela la gran misión vivienda Venezuela viene cumpliendo la entrega de las viviendas estrictamente a través del carnet de la patria estrictamente a través del carnet de la patria es el método para que la vivienda llegue de verdad a quien lo necesita allá tenemos a Rodolfo Marcos Torres me dice que van a inaugurar una plaza una plaza para la comunidad una plaza comunal que tiene el rostro y el nombre de Darío Vivas allá están los dos hijos de Darío Darío Antonio y Darío Alejandro con su mamá Rosalba adelante Rodolfo Marcos Torres ahora son amores gran misión vivienda Venezuela desde Laragua potencia en vivienda del municipio Zamora el urbanismo la gran villa mi comandante nos acompaña acá Darío Antonio Rivas también Darío Alejandro Rivas y la esposa de nuestro querido Darío Viva Rosalba Gil antes de dar inicio a develar el hito tres millones trescientos mil viviendas solo posible en revolución también nos acompaña el alcalde Rodolfo Pérez alcalde del municipio Zamora vamos a develar esta placa en esta extraordinaria plaza comunal en honor a nuestro querido y amado Darío Viva la placa que reza de la siguiente forma hito tres millones trescientos mil la gran misión vivienda Venezuela en el hito tres millones trescientas mil viviendas rinde homenaje a Darío Viva hombre apasionado incansable y luchador que entregó su vida por el pueblo bolivariano siguiendo el ejemplo del comandante Chávez hoy somos millones de familias que recordaremos su ardua labor por el bienestar social de toda una nación con un ímpetu inquebrantable que nos enseñó a velar por el más grande sentimiento de amor a nuestra patria Darío seguirá viviendo en el pueblo hasta la victoria siempre camarada Darío Viva Villa de Cura diciembre del año dos mil veinte el amor la entrega el compromiso aquí estamos mi comandante con mucha pasión con el moral de nuestro gigante de nuestro eterno amado Hugo Rafael Chávez Frías por aquí Darío Antonio nos quiere dar unas palabras por esta extraordinaria plaza comunal para todo este urbanismo la gran villa Darío Antonio en primera instancia señor presidente permítame presentarme mi nombre es Darío Antonio Viva Gil y en nombre de mi mamá en nombre de mi hermano y en nombre de la fundación Darío Vivas nosotros queremos agradecerle a usted señor presidente al señor ministro al señor gobernador y al señor alcalde por permitirnos estar acá en el hito de la vivienda tres millones trescientos mil en el marco de la gran misión vivienda Venezuela nosotros sabemos que para Darío sería un total honor él también estar aquí presente y Darío está aquí presente con nosotros la invitación señor presidente es a seguir con el legal comandante Chávez con el espíritu de Bolívar con el espíritu de Robert Serra y ahora con la fuerza incansable de Darío Vivas muchísimas gracias presidente Darío 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 el siempre Darío el incansable el batallador el guerrero para nosotros un honor la inauguración de esta extraordinaria plaza comunal en honor a Darío Vivas bueno para que todos los niños y niñas de la patria que comparten acá toda la familia los hogares que están aquí compartiendo puedan disfrutar de estos extraordinarios espacios gran misión vivienda venezuela nosotros vamos a trasladar para develar el hito tres millones trescientos mil gran misión vivienda venezuela llena de amor llena de alegría cuando hablamos de la gran misión vivienda venezuela hablamos de la pasión de nuestro gigante de nuestro comandante Chávez hablamos de la lealtad de usted nuestro presidente a la una adelante mi comandante presidente no me lo desconectes es conversadito déjame el sonido de Rodolfo Marcos bueno ponme la imagen porque llegar a tres millones trescientos mil viviendas no es todos los días bueno ahí veo a Rodolfo Marcos Torres y a Rodolfo Pérez Marcano Rodolfo y Rodolfo Rodolfo y Rodolfo Forofofofo bueno vamos a ver que queda esta imagen para el recuerdo siempre sábado cinco de diciembre año dos mil veinte año duro año de pandemia y no se detuvo la gran misión vivienda venezuela a la cuenta de tres vamos a develar el hito tres millones trescientos mil rumbo a los cinco millones de vivienda a la una a las dos a las tres a nombre del pueblo tres millones trescientos mil viviendas una guarada que viva la gran misión vivienda venezuela que vivan los trabajadores y las trabajadoras los constructores y las constructoras y las tres millones trescientos mil familias bueno está bonito vale mire ese afiche de abajo si el camarógrafo puede hacerle un acercamiento está bonito me gusta mucho esa imagen donde viene el comandante Chávez viene Maduro juntos Chávez y Maduro el pueblo está seguro con Chávez y Maduro en la batalla por una revolución que sigue los pasos de la valentía del honor y la resistencia de la revolución de Bolívar de hace doscientos años tres millones trescientos mil para que vean que si se puede en medio de la pandemia yo en marzo abril pensé ay Dios mío la gran misión vivienda venezuela ay Dios mío va a quedar golpeada por la pandemia hicimos un plan de bioseguridad y protección de terminar los urbanismos de terminar apartamentos casas por amor teníamos que hacerlo por ustedes teníamos que hacerlo ya voy a mostrar ahí los números del próximo año teníamos que hacerlo y lo hicimos así que bueno ahora vamos a entregar la vivienda al doctor Charlie y a la maestra Eva Charlie y Eva vamos entonces Rodolfo Marcos Torres échate tu caminadita hasta el apartamento Rodolfo son apartamentos precisamente aquí estamos vamos a decirle la gran villa urbanismo la gran villa parroquia villadecura villadecura es bellísima municipio zamora lleva el nombre de Ezequiel Zamora que vivió en villadecura y desde ahí dirigió la insurrección campesina y popular de 1846 1848 contra Paez ahí está precisamente la población beneficiada 90 familias 90 familias se le va a entregar su casa viviendas unifamiliares casas hermosas casas bellas en un lugar hermoso tres habitaciones dos baños sala cocina comedor lavadero en un área de 60 metros cuadrados y le queda por detrás un patiecito para usted inventar tremenda pues ¿en qué parte del mundo esto sucede? sucede en la Venezuela bolivariana bloqueada asediada agredida en resistencia y en victoria en victoria ya está en la casa gobernador en la casa de Charlie y Eva adelante doctor Charlie gran misión vivienda Venezuela aquí estamos mi comandante Charlie y como Eva de la vivienda tres millones trescientos mil solo posible en revolución y aquí con el moral de nuestro comandante Chávez y la lealtad a usted a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro y al pueblo venezolano le hacemos entrega de su llave a la maestra Eva y al doctor Charlie con mucha alegría en compañía de nuestro alcalde Rodolfo Pérez y sus dos bellos hijos pero vamos a escuchar al doctor Charlie médico traumatólogo extraordinario médico de acá del municipio Zamora de Villa de Cura quien nos va a dar unas palabras bueno llenas de alegría buenas tardes mi presidente como usted lo dijo con Chávez y Maduro el pueblo está seguro aquí agradecido con la revolución gracias al comandante eterno que nos dio este legado que estamos siguiendo y estamos cumpliendo gracias a usted y a todas las políticas emanadas hoy en revolución hoy en revolución con bloqueo usted está asegurando la salud del pueblo el bienestar dándole hogar 3.300 casas entregadas 3.300.000 casas entregadas suena fácil se escucha fácil se dice fácil pero hoy en día la está entregando Venezuela con un con un comandante con un con un presidente obrero que con bloqueo con esta circunstancia que estamos viviendo usted le está cumpliendo al pueblo amigo aquí tiene su hermano aquí tiene un comando de batas blancas para dar paso al frente a todas las adversidades aquí hay pueblo aquí hay formación aquí hay ideología no podrán con nosotros 3.300.000 casas entregadas cumpliendo a nuestro pueblo 3.300.000 viviendas aquí está nuestro doctor Charlie graduado en Cuba médico integral comunitario especialista en traumatología y también queremos escuchar a su esposa la maestra Eva quien nos va a hacer un comentario bueno de la alegría y la emoción que siente al recibir su vivienda y hoy en un día tan especial la vivienda 3.300.000 gracias presidente un saludo hermano en Chávez hermano en Bolívar muchísimas gracias las casas están bellísimas de parte de todas las familias que estamos recibiendo hoy vivienda tenga usted de verdad aquí muchísimas gracias las casas están hermosísimas tenga usted en este pueblo que retumba por todas nuestras esquinas el grito de nuestro general del pueblo soberano tierra y hombres libres es una familia muchísimas gracias gobernador muchísimas gracias a nuestro querido alcalde Rodolfo Pérez de verdad muchísimas gracias son unas casas hermosísimas y en esta en esta guerra en este asedio que tenemos en nuestra patria el pueblo sigue siendo beneficiado con alimentación salud y vivienda muchísimas gracias señor presidente como dice nuestra querida Eva a pesar de la guerra económica de los ataques de esa derecha fascista terrorista y criminal esto es una realidad solo posible en la revolución con la entrega de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro con el moral de nuestro comandante Chávez aquí hoy es una realidad 90 familias están recibiendo su vivienda acá en Villa de Cura en el urbanismo La Gran Villa nos acompaña también nuestro alcalde Rodolfo Pérez para que nos haga un comentario de este extraordinario urbanismo que estamos entregando acá en el municipio Zamora bueno presidente pueblo de Venezuela el municipio Zamora agradecido con la revolución bolivariana este es un pueblo que ha estado rodilla en tierra nuestros enemigos los enemigos de la república del pueblo han querido arrodillarnos han querido humillar y aquí está el pueblo enterito el pueblo y su revolución pareciera un milagro pero es producto de la dignidad de nuestro pueblo es producto de la orientación que usted ha dado 3.300.000 viviendas en medio de este terrible asedio producto de la voluntad de nuestro pueblo y la determinación de usted presidente aquí está el municipio Zamora con la dignidad agradecido con usted y bueno una maestra y un médico con su vivienda con sus niños solamente en revolución es posible muchísimas gracias presidente y también es importante destacar mi comandante que aquí en este urbanismo 90 viviendas esto 3.300.000 viviendas aquí se cumple la unión cívico militar policial aquí está el poder popular médico maestra está nuestros organismos de seguridad la policía bolivariana de Aragua la policía nacional nuestra fuerza armada nacional bolivariana la unión cívico militar y ahora con esta extraordinaria plaza nuestra plaza Darío Pueblo bueno para el compartir para el día a día de los niños y niñas de la patria aquí están estos niños alegres felices me decía el niño gracias Marco Torres gracias presidente por ese por esa vivienda que nos está dando bueno es el amor es el amor de los niños y niñas de la patria adelante mi comandante presidente bueno la felicidad de ustedes es mi felicidad la fuerza de ustedes es mi fuerza la resistencia y la esperanza de ustedes Eva es mi fuerza Eva y Charlie Charlie y Eva y sus dos queridos hijos sus dos niños mis felicidades a ustedes en esa región tan hermosa Villa de Cura tengo tiempo que no voy a Villa de Cura ahora siempre íbamos con Rodulfo en el Chevette azul en el Chevette azul el Chevette de la revolución mi saludo Rodulfo a tu mamá a toda tu familia y a todo el pueblo de Villa de Cura del municipio de nuestro general del pueblo soberano Ezequiel Zamora vivienda tres millones trescientos mil pica y se extiende rumbo a los cinco millones de viviendas hasta la victoria siempre a la agua felicidades a votar mañana temprano a votar a votar a votar a votar me dicen ya arreglanos esto aquí por favor tome decán arregle esto cáme el favor me dicen que a esta hora ya están instaladas el cien por ciento de las máquinas electorales para el proceso de elección de la nueva asamblea nacional mañana domingo seis de diciembre déjame ver mi reloj maradoniano aquí me traje mi reloj maradoniano son diez tres para las seis faltan doce horas doce horas para un lindo amanecer y empieza el proceso de votación popular yo quiero enviar un mensaje aquí Tasilia voy a mandar un mensajito tenemos que utilizar bastante las redes sociales el whatsapp el telegram todas las redes sociales todas atención 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 las unidades de batalla Bolívar Chávez atención jefes y jefas de comunidad atención jefes y jefas de calle atención todo el mundo mosca todo el mundo movilizado y vamos nosotros a grabar voy a grabar voy a proceder un mensaje vamos a enviar un mensaje Silita voy a enviarles un mensaje atención por whatsapp y por telegram oído quiero enviarlo desde ya y vamos a hacerlo entre todos aquí está vamos a ver mensaje bueno estoy en vivo y directo entregando la vivienda 3 millones 300 mil desde el palacio presidencial les envío este mensaje a todos ustedes vecinos y vecinas les dolió el otro día cuando dije mis vecinos y mis vecinas les dolió le ardió a los escuálidos vecinos y vecinos vecinos y vecinos queridos y queridas todo el mundo faltan 12 horas para que abran los centros electorales la familia a prepararse la familia a levantarse temprano cuando toque la diana carabobo para papá para papá para papá para papá todo el mundo a la calle a votar vamos a hacerlo por la paz vamos a hacerlo por Venezuela vamos a hacerlo porque venga una nueva era de recuperación de progreso verdadero para todos vamos a hacerlo por la familia vamos a darle un mensaje al mundo de dignidad de patriotismo de venezolanismo todos a votar todos todos desde aquí desde mi puesto de mando en Miraflores les envío este mensaje que Dios los bendiga y los proteja gracias ¿cómo quedó Silvia? ¿quieren escucharlo? bueno vamos a hacer esto vale todos lo podemos hacer Uribito con tu familia con los grupos que tengas de WhatsApp Alfred Nazaret se dan cuenta la Venezuela digital voy a poner el mensaje vamos a ver como quedó mensaje bueno estoy en vivo entregando la vida y dos mil desde el palacio presidencial les envío este mensaje a todos ustedes vecinos y vecinas les dolió el otro día cuando dije mis vecinos y mis vecinas les dolió les ardió a los escuálidos vecinos y vecinas queridos y queridas todo el mundo faltan 12 horas para que abran los centros electorales la familia a prepararse la familia a levantarse temprano cuando toque la diana carabobo para 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 todo el mundo a la calle a votar vamos a hacerlo por la paz vamos a hacerlo por Venezuela vamos a hacerlo porque venga una nueva era de recuperación de progreso verdadero para todos vamos a hacerlo por la familia vamos a darle un mensaje al mundo de dignidad de patriotismo de venezolanismo todos a votar todo todo desde aquí desde mi puesto de mando en Miraflores les envío este mensaje que Dios los bendiga y los proteja gracias que bueno vale ah porque ustedes vean cuando uno habla desde el alma ahora eso va a correr por todos los grupos de whatsapp verdad y así a las 12 de la noche le envío otro mensaje junto a Silvia faltan 6 horas y a las 6 de la mañana le va a llegar mi mensaje llegó la hora y así nosotros nos emociona mucho que el pueblo de Venezuela tenga en sus manos la libertad el derecho a decidir y así va a decidir allá los extremistas los violentos los golpistas los que piden una intervención militar a Venezuela no nosotros decimos voto sí balas no voto sí intervención no voto sí paz sí guerra no si usted quiere paz si usted quiere un país independiente si usted quiere democracia libertad no pierda esta oportunidad de votar de votar yo quisiera un saludo de Silvia Silvia me venía haciendo unas reflexiones hoy en la mañana cuando veníamos para acá Silvia sobre bueno todo este proceso electoral sobre los preparativos para mañana sobre la familia sobre la mujer bueno un conjunto de reflexiones que estaba haciendo yo le dije te voy a dar la palabra ahora en el programa Silvia porque me gusta están muy bonitas tus reflexiones Silvia Flores por favor gracias presidente sí bueno cuando ya quedan poquitas horas poquitas horas para comenzar con el proceso electoral el llamado es a la participación pero principalmente conversábamos de lo que es la participación de la mujer la mujer en la familia juega un papel fundamental porque orienta construye ahorita estábamos viendo cómo se entrega la vivienda tres millones trescientos mil son tres millones trescientos mil familias entonces hablando sobre la familia cómo en el hogar se congrega la familia y allí la mujer toma la batuta entonces el mensaje es eso la mujer para que tome la batuta y para que mañana domingo seis de diciembre pues coordine ordene lo que va a ser el proceso de votación y que todos los integrantes de la familia la mujer la madre abuela les diga usted va a votar ahorita usted va a votar más tarde y haga su cronograma para que no se quede nadie sin votar porque presidente lo que reflexionábamos mañana es un día de elección porque así lo establece la constitución es un mandato constitucional se está cumpliendo con un cronograma electoral y la elección de la asamblea nacional tiene que ser en este momento para que el próximo cinco de enero de enero pueda instalarse la nueva asamblea nacional y por eso el llamado es a que en democracia como se decide en democracia votando no hay otra opción no hay más forma de elegir de decidir sino votando entonces mañana vamos a decidir con nuestro voto por una nueva asamblea veíamos que mañana todo el que quiera salir a votar tiene opciones por quien votar en las opciones tenemos al gran pueblo patriótico pero también están todos los partidos de la oposición entonces ahí para todos los gustos para todos los gustos todos los partidos candidatos han hecho su propuesta tienen ya establecido su programa que van a llevar a la asamblea nacional entonces cada quien que revise y con conciencia pues vaya mañana a ejercer el derecho al voto y las mujeres que asumamos la batuta las mujeres en familia que queremos seguir en paz que queremos seguir transitando estos caminos y tener a nuestra familia en nuestros hogares y buscar el reencuentro de la familia en armonía para el trabajo para el estudio pues mañana es la oportunidad votando decidimos mujeres entonces mañana vamos todas las mujeres las invito a participar mañana en esta gran fiesta electoral que es un día histórico pasemos las mujeres a la historia de nuestra Venezuela decidiendo por una nueva asamblea nacional gracias presidente excelente palabras tan bonitas venimos hablando Aristóbulo mensaje a la familia a la madre jefa de familia a la abuela jefa de familia mi saludo a las madres nuestro destino está en manos de ustedes mujer venezolana poner el destino de uno en manos de la mujer es dar un paso certero de vida de futuro de avance como decirle a la madre de uno lamentablemente mi madre murió por allá por el año 94 pero ella está viva conmigo todos los días me da sus bendiciones todos los días yo la oigo decirle a la mamá de uno madre querida dejo mi destino en tus manos es lo más seguro que puede haber dejar el destino de uno en la mano de la madre o abuela querida dejo mi destino en tus manos abuela querida o padre querido dejo mis destinos en tus manos padre querido es la familia la familia para los venezolanos la familia es algo muy grande muy grande muy hermoso para todos los venezolanos para las venezolanas atender al abuelito al abuelita al tío a la tía al primo a la prima al hermano a la hermana al hijo a la hija al nieto al nieto bueno ya me dicen entonces que exactamente en esta hora son las 6 de la tarde del sábado 5 de diciembre quedan faltan 12 horas para que abran los centros electorales en la venezuela democrática en la venezuela bolivariana y el pueblo va a elegir con su voto una nueva asamblea nacional llegó el día tuvimos paciencia paciencia y llegó el día llegó la hora venezuela esta es la hora y este es el día para que tú decidas con tu poder con tu voto es lo más grande y hermoso que podemos hacer bueno vamos a seguir en esta jornada de la gran misión vivienda venezuela ya está yelice santa ella gobernadora del estado monaga con wilfredo ordaz alcalde de maturín vamos a hacer la entrega de 1700 títulos de propiedad de tierra urbana a tres comités de tierra urbana el poder popular el poder verdadero el socialismo en lo territorial adelante yelice saludo presidente desde aquí desde monagas las mujeres siguiendo ese ejemplo de juana ramírez la avanzadora asume el compromiso de ir mañana masivamente a depositar su confianza en el sistema electoral venezolano hoy nos encontramos presidente precisamente precisamente en este sector brisas del morichal parroquia los godos en el día de hoy estamos haciendo historia cuando estamos revelando el hito un millón cien mil títulos de tierra urbana y en este sector y en este sector en brisas del morichal estamos entregando 300 títulos de propiedad en monagas desde el año 2012 hasta el 2020 nosotros hemos entregado 10 mil 10 mil 737 títulos de propiedad a toda la organización popular fortaleciéndola presidente por eso vamos a proceder a develar este hito histórico para venezuela me acompaña pues nuestro alcalde del municipio de burin wilfredo ordaz y la autoridad nacional como es la camarada gladis romero adelante wilfredo si buenas tardes mi comandante en jefe de acá de maturín específicamente la comunidad de morichal el pueblo está en alegría contento en familia nosotros acá bueno gracias a usted comandante presidente cumpliendo las metas ordenadas 1700 títulos el día de hoy y seguimos avanzando trabajando fortaleciendo el trabajo y el poder popular gracias al trabajo que viene realizando el comité de tierras urbanas alfredo maneiro un trabajo y un gran esfuerzo que ha hecho el intu la gobernación del estado alcaldía y todo el poder popular gracias a usted comandante presidente estamos haciendo hoy realidad este sueño en la cuarta república esto no existía la gente no tenía propiedad de sus terrenos al contrario le quitaban la tierra al pueblo y gracias a nuestro comandante jefe hugo chávez y a usted presidente el pueblo hoy puede decir que tiene su casa su propiedad gracias a la revolución bolivariana adelante mi comandante jefe así es hay que fortalecer los comités de tierra urbana es un proceso fíjense ustedes la revolución es una lucha permanente es una lucha infinita contra la pobreza contra la necesidad contra la desigualdad esa es la revolución la revolución socialista es una búsqueda es una construcción permanente de los derechos del pueblo y más en tiempos de agresión económica de bloqueo hay una Venezuela antes del bloqueo y hay una Venezuela después del bloqueo estamos en la Venezuela después del bloqueo y no hemos parado ninguna misión no hemos parado de construir viviendas eso es lo que hay que entender y tampoco debemos parar en el empeño de entregarle su tierra y su propiedad a millones de familias que tienen derecho que es fortalecer los comités de tierras urbanas en el marco de los consejos comunales muy importante fortalecer el socialismo en lo territorial ese es el socialismo en lo territorial es la diferencia de nuestro socialismo del siglo XXI con el viejo socialismo del siglo XX este es el socialismo de la gente del trabajo del pueblo de a pie del territorio de la comuna del barrio de la esquina de la salsa del guaguancó este es el socialismo del siglo XXI y ahí están Yelitza lánzate pues entrega el título adelante Yelitza bueno sí querido presidente de verdad un saludo para todo el equipo revolucionario que lo acompaña y voy a proceder a hacer la entrega a una de las beneficiarias ella es Miledis Escalona que está aquí junto a nosotros y bueno Miledis ¿qué le dirías tú hoy al presidente cuando tienes demarcado aquí la calle 5 donde tú vives adelante Miledis Bueno buenas noches mi querido presidente primeramente agradecida con Dios y con usted porque fuimos elegidos porque fuimos elegidos para la obtención de nuestro título de tierra Gracias a nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría en el año 2011 señor presidente le pedimos viabilitante la aprobación de la ley especial de la tenencia de la tierra ¿cuál es la tarea presidente? La tarea fundamental es visualizar el barrio visualizar el barrio hacer el catastro popular y luego un expediente debido a este proceso señor presidente es que hemos logrado el hito un millón cien mil de títulos de tierra presidente hoy que recibo este certificado me siento orgulloso me siento orgulloso y gracias a usted y a la revolución hemos he logrado este objetivo señor presidente usted sabe cuánto me costó a mí este título nada señor presidente debido a la revolución esto me costó cero bolívares presidente agradecida de verdad muchas gracias y bueno adelante presidente esta es la expresión el amor infinito de nuestro pueblo para la revolución bolivariana y pese al bloqueo pese a la persecución nosotros seguiremos en el corazón del pueblo en honor a Mandela que decidió un día apartar el odio los que odian están de un lado los que aman están en el camino correcto de la historia y estamos haciendo historia hoy en Venezuela cuando estamos hoy develando este hito un millón cien mil títulos de propiedad y de demonagas le decimos gracias presidente que Dios lo bendiga y le siga dando vida para seguir luchando y trabajando en beneficio de los humildes de los pobres del pueblo venezolano adelante presidente así es que se gobierna Yalix de Santaella me lleno de tu energía tu energía y tu amor es mi energía y mi amor Yalix te doy mi abrazo desde aquí Yalix y dale este abrazo a todas las mujeres a todos los niños a todas las niñas a toda la familia de Monagas de Maturín a todos y a todas saludo caluroso ferviente mira estaba hablando aquí cuánto te dio cuánto cuánto es el promedio de hectáreas 300 300 metros cuadrados 300 y a ti te dio cuánto cuánto multiplica estamos aquí sacando fíjense ustedes sacando más o menos en el costo del metro cuadrado correcto y a nuestro pueblo no le cobramos ni medio por la ley habilitante de Chávez del 2011 le damos la tierra completa al pueblo gratuita eso solo lo puede hacer una revolución son las cosas Alfred Nazaret tienes cara de sueño de cansado Alfred Nazaret que te pasa estás enérgico bueno perfecto miren son las cosas Alfred Nazaret que la revolución hace todos los días y nadie lo sabe en Venezuela y nadie lo sabe en el mundo por eso tenemos que multiplicar porque muchas veces estamos en mira combatiendo que no sé quién declaró contra Venezuela pa 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 que no sé quién dijo tal tontería desde Madrid pa 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 que en Miami dijeron pero entonces de tanto pa 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 no decimos todo lo que estamos haciendo en la profundidad del pueblo o lo decimos una vez medio calladito y no lo decimos más por eso yo quiero ministro Villarruel compañero general Villarruel ministro del poder popular para la vivienda que usted comparta esos datos con todo este pueblo que lo está viendo por radio televisión y por las redes sociales adelante ministro queremos informar a nuestro pueblo que los comités de tierra urbana organización popular primaria que formó nuestro comandante supremo Chávez para resolver el problema de la vivienda se ha venido fortaleciendo y hoy contamos con 10 mil doscientas cuarenta y tres comités de tierras urbanas en todo el país ya van a dar un segundo si se está escuchando en vivo está saliendo la me da la impresión que no que puede está saliendo la imagen pero no la voz vamos a probar otro micrófono bien así es bueno repite todo otra vez si mi comandante presidente le informamos al país que los comités de tierras urbanas que son la forma de organización primaria del poder popular que nuestro comandante supremo gochávez conformó para resolver el problema de la vivienda primero había que lograr vencer el latifundio urbano y hoy podemos decir con orgullo que hemos constituido en todo el país 10 mil doscientos cuarenta y tres comités de tierras urbanas y hemos atendido a tres mil seiscientas sesenta y seis comités de tierras urbanas que representa un millón 900 mil seiscientos cincuenta familias tres millones ciento treinta y cuatro mil doscientas noventa y tres personas hoy disfrutan de la seguridad de la tierra urbana que antes era negada en el capitalismo prácticamente gratis y además los hemos fortalecido mi comandante presidente porque para lograr este proceso se tiene que incorporar la organización popular en estos comités y adquirir las competencias para el catástrofe popular es decir ellos adquieren conocimientos de topografía adquieren conocimiento detalle a detalle metro a metro de su barrio que luego les permite mi comandante presidente la realización de las paquetas populares de toda la necesidad en su pueblo así que nos sentimos orgullosos y seguimos avanzando en pandemia con bloqueos fortaleciendo a nuestro pueblo y yo le digo a los comités de tierra urbana hay que fortalecer su trabajo hay que acelerar todo el tema del catastro reconocimiento de la tierra y tengan la seguridad que nosotros para eso estoy yo aquí yo estoy aquí para asegurar que usted le den la propiedad de su tierra donde vive que usted la gran misión barrio no barrio tricolor que voy a relanzar con mucha fuerza ahora en el 2021 llegue a arreglar y a poner pepito el barrio para que la gran misión vivienda venezuela siga construyendo miles de viviendas para miles de hogares para eso estoy aquí para garantizarle los derechos al pueblo en medio en medio de esta etapa de bloqueo la superaremos la superaremos un elemento fundamental para nosotros superar toda esta etapa es que nazca una nueva asamblea nacional que quede atrás ya como manda la constitución esta asamblea nacional de caburguesa esta asamblea nacional progringa llega hasta el 4 de enero buenas noticias para el 2021 de venezuela hasta el 4 de enero el 5 de enero se instala la nueva asamblea nacional que ustedes van a elegir mañana con el voto popular así es compadre así es comadre diga lo que diga Donald Trump diga lo que diga Iván Duque el pueblo de venezuela mañana va a elegir su asamblea nacional y el 5 de enero nace una nueva asamblea nacional y vendrán 5 años de recuperación de reconstrucción de trabajo de unión nacional viendo al futuro y superaremos muchos de los problemas y dolores y sufrimientos que hemos tenido estos años de esta asamblea nacional proimperialista intervencionista adeca burguesa y seguiremos avanzando como decía la canción de Alí seguiremos avanzando construyendo vivienda entregándole que felicidad recibir la propiedad de la tierra donde has vivido donde vives con tu familia que gran felicidad y que felicidad debe sentir el pueblo de Trujillo la gente de Motatán en la parroquia Jalisco sector San Gonzalo allá en Motatán Motatán suena a belleza hermosura a patria profunda vamos a entregar 120 viviendas en el urbanismo terraza de Jalisco tercera etapa allá está el gobernador Henry Rangel la alcaldesa Janet Araujo y Linker Parra quien va a recibir su llave con su vivienda totalmente nueva 72 metros cuadrados 72 metros cuadrados tengo que darle gracias a Dios por haberme dado sus bendiciones y la fuerza para yo mantener a costa de lo que sea con mucha perseverancia mucho trabajo y mucho amor mantener la gran misión vivienda Venezuela y ahora en diciembre está llegando al hito 3 millones 300 mil hogares adelante gobernador saludos presidente una vez más desde Trujillo estamos participando en lo que es las actividades de celebración de que en revolución se han construido y entregado 3 millones 300 mil viviendas esta vez desde el municipio Motatán desde la parroquia Jalisco en este bello urbanismo en donde anteriormente también hicimos entrega de 202 viviendas en el sector número 3 estamos entregando en el día de hoy 120 viviendas bien hechas 120 viviendas de buena calidad y en un urbanismo que está completamente concluido aquí se van a beneficiar con esta entrega el día de hoy un total de 660 personas beneficiadas y por supuesto 120 familias el sistema el sistema innovador de lo que es el petro inmobiliario en asociación con las empresas privadas de acá del estado Trujillo que han aceptado al el sistema de canje de recibir el petro para la construcción de viviendas para el pueblo aquí conmigo tenemos a Linger Parra que es el padre de la familia junto con Glaudelis Pineda una familia joven de apenas un poquito más de 30 años con dos niños una de dos años y un varoncito tremendo de cinco meses yo le voy a permitir que sea Linger Parra quien haga le dé un saludo a toda Venezuela y exprese su alegría exprese las opiniones que tiene el pueblo venezolano en relación a la gran misión vivienda venezuela estamos felices y agradecidos primeramente con Dios con nuestro presidente Nicolás Maduro Mordi con su equipo de trabajo por continuar con el legado de nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías con el ministro de vivienda y con nuestro gobernador en general en jefe Rajel Silva por habernos elegido la gran misión vivienda venezuela continúa realizando viviendas dignas hogares y hoy mi familia es una de esas beneficiaria el día de mañana podrán ser uno de ustedes bien gracias a Linger que me acompaña también por supuesto la alcaldesa del municipio Motatán mujer trabajadora revolucionaria Janet Araujo juntos vamos a tomarnos un minuto para el nombre de usted presidente en nombre de todo su gobierno del ministro de vivienda y hábitat y quienes hicieron los esfuerzos por la construcción de tan hermosas viviendas hacer la entrega tanto de las llaves como de el documento recibe la llave de la vivienda recibe el documento de la vivienda como debe ser presidente ya para cerrar debo ratificar que la gran misión vivienda Venezuela desde el 2011 hasta el 2020 ha logrado construir y entregar en el estado de Trujillo 93 mil 699 viviendas esto merece un gran aplauso por supuesto así que presidente todo el equipo que le acompaña gracias por darnos la oportunidad a nosotros en nombre de usted de hacer feliz una familia de entregarle las llaves de entregarle la seguridad del futuro que le permitan a ellos pues bueno seguir seguir como joven pareja adelante en esta bella patria de Venezuela llega Trujillo llegó la navidad se nos va el año 2020 y con ello la alegría de poder ser útil a nuestro pueblo gracias presidente adelante se puso sentimental vale Henry Rangel Silva la navidad lo tiene sentimental así mismo es general gobernador Trujillo es una región bella de gente bella los trujillanos son de un carácter duro fuerte son gente decidida y valiente usted no puede conocer ni conocerá jamás un trujillano flojo cobarde son bravíos y bravías la gente de Trujillo Valera Motatán Pampán la gente de Boconó Boconó son gente chapalante valiente guerrero Trujillo Trujillo es muy hermoso Trujillo me da una gran alegría mire de verdad si a mi me preguntaran que prefiere usted construir edificios urbanismos de casa yo podría contestar aunque a veces nos cuesta un poco más caro y el esfuerzo es más extensivo yo preferiría llenar Venezuela de urbanismos de casas como esta con sus plazas con sus espacios públicos con su casa verdad Silvia de casas yo prefiero al apartamento yo me creé en apartamento y no me quejo yo me creé en un apartamento de 50 metros cuadrados dos habitaciones un baño una sala un balcón ahí vivíamos mi papá mi mamá mis tres hermanas mayores y yo vivimos ahí felices felices lo que hay apretadito pero felices felices ¿por qué no? una familia clase media popular podría llamarse Delcy ¿verdad? en las clasificaciones clase media popular mi papá era economista fue muy perseguido por acción democrática mi mamá bueno tenía varias carreras pero trabajaba como secretaria en el instituto venezolano de los seguros sociales y nos crearon con dignidad con honestidad con honor pero si a mí me preguntan y si eso puede influir en algo yo priorizaría la autoconstrucción comunal y la construcción de urbanismos de casas se ven bellísimas vámonos directo al estado Miranda allá está nuestro gran gobernador líder revolucionario Héctor Rodríguez Castro allá está en Cuba Cuba cuántos recuerdos tengo de Cuba y de las familias amigas de Cuba siempre los visitaba y dormía allá por los años 92 93 en aquella lucha tremenda del movimiento bolivariano revolucionario 200 allá estamos para entregar 90 viviendas en el urbanismo hacienda el conde allá está el joven líder revolucionario el gobernador del estado Miranda Héctor Rodríguez con la joven alcaldesa Gabriela Gabriela en estos días te vi en un video que pasó Diosdado ¿no lo viste? en el acto que tuvo el comandante Chávez con la juventud ahí aparecías tú Gabriela estaba chamita Gabriela Cimosa alcaldesa de Cuba el coronel Luis Rosales presidente de la fábrica de insumos 27 de febrero y Yuleidi Yuleidi Rojano beneficiaria de la vivienda que vamos a entregar 72 metros cuadrados Héctor Rodríguez dímelo todo un abrazo presidente lleno de cariño desde estas tierras Tulleras tierras de Ezequiel Zamora de nuestra jefa Apacuana como usted lo dijo estamos los tres niveles de gobierno gobierno nacional regional municipal articulados como un solo gobierno estamos en la casa de Yuleidis y Ángel y sus cuatro hermosas niñas que esta navidad van a tener su hogar van a pasar su navidad en hogar en un hogar tal cual como estas 3 millones 300 mil familias que hoy tienen hogar gracias a la revolución gracias al comandante Chávez gracias a usted por darle continuidad Ángel y Yuleidi presidente son una familia hermosa que vive en Petar en un refugio han estado un tiempo en el refugio en la lista de la misión vivienda y gracias a la revolución hoy tienen su hogar trabajan tienen sus hijas todas escolarizadas todas vacunadas son parte de la organización popular y ya están conectadas con la jefa de calle con la jefa de comunidad de esta comunidad que además tiene una historia hermosa ahorita cuando salgamos del apartamento le voy a presentar a Carolina una líder de comunidad que fue la líder que terminó este urbanismo este urbanismo era una estafa inmobiliaria presidente pero eso vamos a hablar ahorita con Carolina yo quisiera presentarle a Yuleidi para que le hable de este hermoso encuentro que tenemos hoy para entregarle las llaves de su hogar adelante Yuleidi Hola mi presidente Maduro mi nombre es Yuleidi Rojano aquí me presento con mis familias primero que todo le doy gracias a Dios gracias a mi presidente Hugo Chávez gracias a mi presidente Maduro gracias a mi gobernador Héctor Rodríguez que ahorita se encuentra con nosotros entregando nuestra vivienda estoy muy alegre y a a nuestros a mis compañeros les digo que tengan mucha fe que así como me salió mi casita a mi sé que ellos también se le van o sea que se me cumplió mis sueños gracias presidente bueno esa es Yuleidi presidente parte de las familias que estaban en refugio quiero informarle que habían 40 refugios 900 familias en refugio ya hoy llegamos a 10 refugios y a 200 familias que nos quedan y ya estamos trabajando con la misión vivienda para en diciembre todas las familias lleguen a su hogar estamos trabajando muy duro con el poder popular con la autoconstrucción con los alcaldes en nombre suyo presidente yo le entrego la llave a Yuleidi y el documento de propiedad recordar que Gabriela también fue diputada conmigo en esta asamblea nacional y nos tocó luchar duro porque querían aprobar una ley para quitarle la propiedad de la misión vivienda al pueblo venezolano yo en nombre suyo presidente le entrego a Yuleidis a Ángel el documento de propiedad de su casa y las llaves de su hogar adelante presidente por si quiere hacer alguna pregunta y conversar con Yuleidis y con Ángel bueno me parece muy bien me estabas diciendo Héctor que eso fue una estafa inmobiliaria precisamente recuerdo a Río Viva fue nuestro vocero diputado que enfrentó las estafas inmobiliarias y le planteó al comandante Chávez la reversión de todas las estafas inmobiliarias que habían hecho precisamente esta oligarquía contra nuestro pueblo lo que se ha hecho en Venezuela en función de garantizar los derechos a la vivienda es fenomenal yo a veces me pongo a leer de España en España los desahucios los desahucios en España la falta de derechos y de protección del pueblo hasta ahorita después de pasar más de una década de desahucios de miles de familias que las lanzan a las calles con sus hijos y sus hijas España que es un país ya desarrollado ahora es que se está planteando suspender los desahucios mientras Venezuela lleva todo un camino andado en la garantía del derecho a la vivienda de la familia venezolana pero no una garantía en el papel no una garantía en la realidad garantizar que no haya desahucios en Venezuela garantizar que no haya burbuja ni estafa inmobiliaria y garantizar la entrega como hemos garantizado el día de hoy de 3 millones 300 mil viviendas una detrás de otra para 3 millones 300 mil familias esto que me puedes decir de todas estas batallas y además no te me puedes ir sin comentarme como está Miranda faltan 12 horas para que abran los centros electorales Héctor como va Miranda te dejo esas dos perlitas adelante presidente bueno yo quiero agradecerle en nombre de la familia que recibe este hogar y quisiera salir afuera al patio para que usted vea el urbanismo y conozca Carolina Carolina es una líder comunitaria que quiero que hable de esta primera pregunta que usted me hizo de cómo se ha hecho un gran esfuerzo en la revolución para atender todas las familias como le decía este urbanismo Hacienda El Conde es una estafa inmobiliaria aquí hemos culminado presidente 1144 viviendas con estas 1144 viviendas con las 90 que estamos entregando hoy hemos entregado culminado todas las viviendas que estaban planificadas para este urbanismo como usted lo dijo el gobierno protegiendo a las familias pero Carolina que es una extraordinaria mujer estudió en la UNEFA gracias a la revolución bolivariana es líder de la comunidad creo que nos puede hablar de la experiencia presidente porque ella es la responsable del depósito donde puso el material la responsable del trabajo comunitario con los líderes de calle y de comunidad para culminar en tiempo récord estas viviendas la combinación del gobierno nacional del poder popular quisiera que Carolina que nos pueda hablar de este y también del segundo tema yo estaba hablando con ella como están preparados para el día de mañana por ahí me acompañan presidente Pablo y Federico de Argentina de la Cámpora que me los traje que nos están visitando para acompañar el proceso electoral y les presenté a Carolina para que les hablaran también de todo el poder popular de los jefes de calle de los jefes de comunidad y de todo el gran esfuerzo que hace nuestro pueblo para atender la pandemia para superar el bloqueo y del gran esfuerzo que están haciendo para mañana dar una gran victoria al pueblo con usted presidente Carolina ella está un poco ronca porque en los últimos días ha trabajado como un caballito de batalla pero es una extraordinaria como las miles de mujeres que tenemos en cada calle y comunidad adelante Carolina bueno buenas noches querido presidente de verdad quiero darle las gracias por la excelente labor que se ha hecho en gran misión viviendo Venezuela creada por nuestro comandante eterno Hugo Chávez Fría donde se dignifica la familia venezolana donde en la cuarta república no se pudo haber hecho esta quinta república la revolución bolivariana la sueña de la familia venezolana este hemos estado aquí durante un mes y un día este día y noche dos turnos diurnos y nocturnos trabajando para hacer realidad el sueño de esta familia contando con 142 trabajadores dentro de este mes y un día este por el ministerio fui seleccionada como la responsable del depósito donde llegó cada material cada switch cada lámpara que hoy día usted ve aquí en estos urbanismos en estos apartamentos fui la responsable de entregar cada material cuidando día y noche que no se perdiera el material hoy fue logrado esto que usted ve aquí estamos dentro de la parroquia nueva Cuba donde contamos con un eje y una comuna netamente chavista llamada la caballeresa del sol donde cuenta con 15 consejos comunales tengo la responsabilidad de llevar como jefa de comunidad a todas a todas estas familias y ahorita a las que están llegando nuevas le damos las gracias por todo esto que hoy en revolución solo se hace bueno presidente esa es Carolina Carolina no le estamos entregando una vivienda Carolina ya tenía su vivienda asignada sin embargo de manera solidaria amorosa se puso a trabajar con los vecinos para que las viviendas que faltaban por terminar fuesen culminadas y gracias a ella al esfuerzo al trabajo de todos los vecinos se culminaron y se están entregando a familias del municipio a familias de los refugios a familias que están inscritas en la misión vivienda y es Carolina mujeres como Carolina las que me permiten tener el reporte que le doy presidente ya en Miranda todos los centros electorales están activos toda la maquinaria está activa y estamos deseosos que suene la diana para salir en masa a votar por la esperanza a votar por el futuro a votar contra el bloqueo contra las sanciones a votar para proteger a la familia para la prosperidad económica cuente se lo digo desde acá de los Valles del Tuy desde las tierras de Zamora de las tierras de Apacuana que va a haber una gran votación por el futuro por la prosperidad por la alegría de la patria invito a todos chavistas opositores ninis que amen esta patria vamos a votar los problemas de los venezolanos y las venezolanas los decidimos los venezolanos y las venezolanas y aprovecho presidente hoy que estamos entregando la vivienda 3 millones 300 mil el título de tierra 1 millón 100 mil es natural que en las familias tengamos problemas lo que no es natural es que alguien de la familia diga al plan de la esquina que se meta en nuestro hogar a resolver los problemas lo que no es natural es que alguien de la familia tranque la casa y la bloquee para que no podamos salir a trabajar lo que ha hecho la oposición desde la asamblea nacional el día de las elecciones vamos a darle un voto castigo a esa crueldad vamos a votar por el futuro vamos a votar por la esperanza adelante presidente acabaremos con la crueldad que buena intervención de Carolina una lideresa mujer Silvia Delcy una mujer lideresa una lideresa constructiva positiva bolivariana chavista joven una muchacha que tiene un pensamiento claro su lenguaje y su discurso es muy inteligente muy claro muy contundente y su trabajo porque el que trabaja Dios lo ayuda y invocando las fuerzas de Dios nuestro pueblo cristiano no como es sale todos los días a trabajar en solidaridad en amor la crueldad la crueldad del imperio estadounidense y de sus cómplices europeos que van a la cola de Donald Trump van a la cola de la derecha europea sus cómplices en la crueldad contra ese pueblo sencillo humilde noble honesto que está ahí que está en las catacumbas de Cristo porque nuestro pueblo está en las catacumbas y ahí vamos nosotros a las catacumbas con humildad con perseverancia esa palabra crueldad todo el mundo cree que la entiende pero yo la entendí bien en estos días en un acto que tuvimos y estaba Nicolás Ernesto y habló de la crueldad y dijo esta gente son crueles usted sabe que es cruel una persona que le hace daño a otra y después va a vanagloriarse en su cara el daño que le hizo y a reírse del daño que le hizo así es esta gente llaman a sanciones bloquean el petróleo bloquean el alimento bloquean la medicina bloquean los materiales insumos de trabajo nos roban el dinero afuera y ven crecer el sufrimiento del pueblo y salen a enrostrárselo y a decirle aquí estoy tú sufres porque yo lo he decidido o me pones a mi presidente o sigue sufriendo le dicen o sacas a Maduro y me pones a mi y la gente le dice mira piazo de Bobolongo vete para el mismísimo para el mismísimo vete y mañana el pueblo va a votar contra la crueldad de manera democrática libre ahí tiene todas las opciones 14 mil candidatos 107 partidos movimientos y grupos electorales me alegra mucho que Miranda esté de pie trabajando quiero mucho a Miranda Miranda se parece mucho al país y lo que pasa en Miranda pasa en Venezuela que Dios bendiga a todo el pueblo mirandino a las mirandinas y a los mirandinos hasta la victoria siempre Miranda venceremos vámonos al Táchira vale por aquí tengo algunas cosas hoy tuvimos una muy buena noticia fue declarada mejor atleta del mundo del año 2020 la gran venezolana la muchacha de oriente la muchacha del pueblo Yulimar roja un aplauso para Yulimar desde Venezuela Yulimar mejor atleta del mundo para el año 2020 primera vez que una venezolana que una compatriota gana un premio de ese nivel esta muchacha pues le ha mandado un video de saludo al pueblo de Venezuela yo vi una transmisión ella estaba muy emocionada Cecilia y yo vimos por las redes un mensaje que ella envió estaba muy 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 emocionada pero además ella envió Yulimar este mensaje de saludo y de amor porque a esa muchacha lo que se le ve es emoción pasión amor esta muchacha venezolana Yulimar Yulimar roja vamos a ver el saludo de Yulimar adelante hola por aquí Yulimar roja y hoy 5 de diciembre les puedo decir que he sido elegida como la mejor atleta del mundo 2020 me encuentro muy feliz muy contenta ha sido un trabajo duro un trabajo fuerte y la verdad que el trabajo cuando lo hace con amor y con felicidad tiene la diferencia y vale la pena luchar por lo que vale la pena tener gracias a todas esas personas que han estado conmigo que me han apoyado que han sido parte de todo este todo este proceso para llegar hasta hasta este logro que es ser la mejor atleta del mundo 2020 gracias a todos de verdad que esto es para para ustedes gracias a los que están allí presentes y les envío un gran saludo y les dedico esta vista tan bonita felicidades Yulimar que Dios te bendiga que Dios te proteja y que sigas tu carrera espectacular dando el ejemplo a toda la juventud de Venezuela y del mundo diciéndole con tu ejemplo Venezuela juventud si se puede si se puede hoy también recibí hoy son 10 días de la partida del 10 10 días de la partida del 10 y el equipo de Casa Militar que trabaja conmigo me hizo este regalo preparó los regalos que el 10 me dio a mí esa franela esa remera como dice en Argentina con la firma del 10 enmarcada para el recuerdo la dejo aquí en Miraflores para que la puedan ver todos los que visiten regalada por el 10 para el hijo de Chávez con todo mi cariño un balón de fútbol firmado por el 10 ese fue el último balón que me trajo el 20 de enero este año cuando nos vimos hicieron un trabajo bien bonito de un collage de fotos de distintos momentos creo que esa es la foto cuando él me regala la franela la foto grande mira arriba aparece Maradona varias veces que nos vimos él siempre cargaba miren como ven la gorra del 4 de febrero ahí nos vemos la foto más grande es cuando me regala esta franela y la foto verde que queda abajo esa foto verde que queda en la esquina abajo es cuando me regala el reloj maradoniano el 17 de mayo 17 de mayo del año 2018 cuando fue el cierre de campaña en la avenida Bolívar para la elección presidencial ahí llegó Jorge Rodríguez Jorge Rodríguez vamos a revisar todo ahora Jorge también tengo un invitado que se lo voy a mostrar ahora un invitado especial ya está corriendo el mensaje por whatsapp e instagram bueno que ponerse las pilas Jorge Rodríguez vámonos al Táchira a la fría esa zona tan bella de Venezuela frontera con Colombia ahí en la fría la frontera con Colombia son unos metros zona caliente allá en el sector el socorro parroquia la fría municipio García de Evia allá está el protector del estado Táchira Freddy Bernal para entregar 80 viviendas en el urbanismo no la llovizna esto fue un compromiso que yo hice con el pueblo de la fría ahí está la familia Becerra Correa beneficiarios el general de división Alejandro Benítez jefe de la SODI especial Táchira el alcalde Willington viva Willington tiene como 80 años alcalde por allá tiene tiempo Willington bueno vamos a entregar Freddy Bernal estas 80 viviendas para nuestro amado pueblo del Táchira adelante saludo presidente nos encontramos aquí en el urbanismo La Llovisna en el municipio García de Evia estado Táchira cumpliendo un sueño del presidente Nicolás Maduro y una promesa suya que ofreció lo que hoy es una realidad 1236 soluciones habitacionales de los cuales hoy estamos entregando las primeras 80 pero además con su acueducto su sistema eléctrico su urbanismo su planta de tratamiento y por eso con mucho orgullo entrego aquí la llave a la familia Becerra Correa compatriota tenga usted en nombre del presidente Nicolás Maduro y la revolución bolivariana su vivienda ¿qué nos dice al respecto? saludo presidente muy contento y orgulloso de sentirme en este urbanismo en representación de todos mis compañeros 80 beneficiarios que hoy están recibiendo las llaves de estos losos apartamentos yo venía de mi familia humilde arrimaba casi mi hermana hoy me siento de verdad una familia digna de poder disfrutar mi apartamento de tres habitaciones un baño sala comedor de 70 metros cuadrados en general presidente y de verdad mil gracias y aquellas personas que están en espera de una vivienda que no pierdan la fe que solo en revolución se va a obtener una bonita vivienda como hoy se está cumpliendo el sueño realidad de nosotros aquí en este urbanismo de verdad mil gracias presidente y en nombre de todos mis compañeros y del municipio García de Villa la próxima vez que venga para acá la primera vez que vine lo recibí con un papelito a hoy en día cuando vuelva a venir presidente quiero recibirlo en mi apartamento y con los brazos abiertos bueno presidente esta es la alegría de nuestro pueblo también nos acompaña el general Benítez jefe de la soja especial y nuestro alcalde Willington Viva quien va a proceder a entregar el título de propiedad de esta vivienda y para la bendición de Dios del comandante Echever presidente Nicolás Maduro justicia social para esta familia definitivamente amor con amor se paga y para que también estemos con testes de lo que hemos recibido y podamos defender esta propiedad digna de la revolución bolivariana nuestra viceministra le entrega las leyes del poder popular para saber como lo adquirimos y como defender la propiedad en revolución seguir luchando y defendiendo la revolución bolivariana las leyes del pueblo bueno presidente en nombre de García Devia muchas gracias y por encima de las tormentas seguimos en batalla y en victoria que Dios lo bendiga la consigna de Freddy Bernal por encima de las tormentas no le toca fácil a Freddy enfrentar tantas amenazas tantos problemas tantas cosas pero va ahí con el Estado Táchira protector del Estado Táchira es un acierto tener protectores allí en esos lugares donde están abandonados por quienes gobiernan allí en la región lamentablemente bueno llegará el momento en que el pueblo con su voto decida cambios en esos estados con su propio voto llegará el momento en que el Táchira elija a una persona distinta como gobernador que de verdad atienda el tema de la vivienda de la educación del transporte del trabajo de la producción de la salud que atienda los problemas de la gente por eso es que hay protectores la oposición se queja que Maduro viene y nombre un protector y que quieren que deje al pueblo huérfano que quieren yo no voy a dejar al pueblo huérfano en ningún lugar del país sino esas viviendas si esas viviendas se las dejamos a la gobernadora del Táchira no termina ni una porque son unos incapaces lamentablemente el pueblo votó por ella y nosotros bueno respetamos la decisión del pueblo bueno fíjense aquí tengo dos anuncios importantes dos anuncios importantes el primero tiene que ver este año pusimos la meta de cuatrocientas mil viviendas porque nos vino la pandemia la pandemia está allí bastante controlada ya vamos a dar los números aquí está la vicepresidenta como loca tiene como siete documentos no sé cómo hace para leer todo eso la vicepresidenta se volvió como loca Jorge mire el poco documento que tiene ya le va a dar los numeritos ya le va a dar los numeritos pudiéramos decirle que hemos llegado a diciembre con la pandemia bastante controlada con los tratamientos garantizados y vamos a ver el próximo año yo calculé abril para el arranque de la vacunación masiva bueno ya vemos en el mundo en el Reino Unido arranca la vacunación masiva esta semana en Rusia arrancó hoy en Estados Unidos arranca en medias de ahora de diciembre en España anuncian que arranca en enero bueno veamos nosotros estamos va muy bien las pruebas de la vacuna rusa Sputnik V muy bien cuando esté el estudio completo lo publicaremos y yo aspiro a más tardar en el mes de abril arrancar la vacunación masiva pero yo ya puedo decir que Venezuela tiene el método para construir las viviendas lo pulimos con todas las medidas de bioseguridad fíjense ustedes estas viviendas que construimos en Trujillo autoconstrucción y las pagamos en Petro estamos utilizando el Petro en la microeconomía de la vivienda señora ministra de finanzas el Petro fíjense que si está funcionando ahí a pesar de las sanciones en la economía de la vivienda para construir vivienda en Petro y tener el financiamiento necesario ahora ¿cuál será? aquí me proponen se somete a consideración del ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros la meta del plan anual para hábitat y vivienda 2021 años de carabobo 2021 con impacto por estado y subregión en relación a la especialización productiva como lo dicta el plan de la patria 2019 2025 aquí se hace una cantidad de señalamientos aquí están las metas por estado las estrategias por ejemplo vamos a ver las metas por estado atención me gusta decir esto en público atención gobernadores gobernadoras protectores y protectoras atención al pueblo las metas por estado 5.799 nuevas viviendas Anzuategui 29.338 nuevas viviendas Apure 10.197 nuevas viviendas Aragua 32.963 nuevas viviendas 2021 Barinas toma nota Argeni Barinas 14.926 nuevas viviendas Bolívar toma nota Justo Noguera 33.470 viviendas Carabobo Drácula toma nota ya la acaba Carabobo 40.838 viviendas Cogede gobernadora 9.197 viviendas tomen nota Delta Macuro doctora gobernadora 5.991 viviendas Caracas Caracas 27.678 viviendas Falcón Víctor Clar 15.301 viviendas tomen nota esta es la meta la meta por estado y ya les voy a decir la meta nacional Guarico 17.302 viviendas La Guaira 3.664 viviendas muy poquita para la Guaira ahora porque tan poquita Lara 31.171 viviendas Mérida 17.584 viviendas Miranda Miranda Héctor Rodríguez estábamos conectados con Héctor ahorita Miranda una Guará 53.252 viviendas una Guará Monaga 15.705 viviendas Nueva Esparta 8.840 viviendas Portuguesa 15.847 viviendas Sucre 17.153 viviendas Táchira 16.506 viviendas Trujillo 14.355 viviendas Yaracuy 11.450 viviendas Zulia 52.183 viviendas esto da como meta nacional en el año de la batalla de Carabobo en la Venezuela 2021 vamos a construir y entregar 500.000 nuevas viviendas de la gran misión vivienda Venezuela aprobado aprobado cúmplase por la patria por el pueblo por el socialismo cúmplase cúmplase segundo anuncio segunda decisión atención Venezuela abstención se somete a consideración del ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros la propuesta para consignar ante la nueva asamblea nacional al instalarse el 5 de enero del año 2021 de un proyecto de ley de equipamiento urbano socialista asociado al plan de la patria una ley de equipamiento urbano para garantizar la construcción de las viviendas aquí está el objeto de la ley los ámbitos los elementos novedosos de la ley la ley de equipamiento urbano y servicios para la democratización del derecho a la ciudad se plantea con el objetivo principal de garantizar el acceso de toda la población a los equipamientos sociales de salud educación cultura deporte recreación y abastecimiento entre otros de gran relevancia la revolución ha implicado un salto fundamental en la comparativa con las normas de la cuarta república rompiendo paradigmas en la accesibilidad física económica y cultural de los servicios y el equipamiento en las distintas escalas aquí están todos los mecanismos así que paso a firmar la autorización para presentar una ley de equipamiento urbano que le garantice todos los servicios a los venezolanos y a las venezolanas que se entregará a la nueva asamblea nacional que el pueblo elegirá mañana domingo 6 de diciembre pensando en el futuro actuando por el futuro aprobado cúmplase sábado de trabajo intenso vamos a darle la palabra a la vicepresidenta porque tiene numeritos y orientaciones señora vicepresidenta yo me voy a poner mi mascarilla y usted si quiere quítese su mascarilla y dígale toda la información de COVID-19 hoy sábado apenas a 6 horas desde que se inicie el proceso electoral adelante muchísimas gracias presidente bueno como usted lo informó estamos a casa ahora de un evento electoral trascendental por la defensa de Venezuela y tenemos controlada la curva del COVID-19 afortunadamente en medio de la época decembrina de esta flexibilización amplia una máxima disciplina de nuestro pueblo pero el llamado sigue siendo a no relajarnos por ejemplo presidente en las últimas 24 horas tenemos 254 casos de transmisión comunitaria y sigue el distrito capital esta semana liderando el número de casos que recurren en las 24 en las 24 horas el caso de hoy distrito capital con 91 casos bueno caraqueños y caraqueñas no podemos relajarnos tenemos que mantener las medidas de prevención de protección personal para evitar ser contagiado o para evitar también contagiar en caso que seamos personas portadoras de este virus luego le sigue el estado Miranda con 43 casos Lara con 43 casos Zulia 31 casos Táchira 25 casos Yaracuy 15 casos Varina 3 casos Carabobo Mérida y Nueva Esparta con un caso respectivamente así que esa disciplina que nos ha llevado a este momento a tener la curva en una meseta de reposo debemos seguirla manteniendo no relajarnos es el llamado persistente a seguir manteniendo las medidas de protección y de prevención de igual manera se suman 46 casos importados que llegaron en vuelos tanto de República Dominicana como de Panamá 36 procedentes de República Dominicana y 10 procedentes de Panamá ya hemos hecho contacto con el ministro del Poder Popular para el transporte para que sean muy estrictos los protocolos de bioseguridad en estas rutas que se han aperturado en total presidente entonces tenemos 300 casos en las últimas 24 horas hoy Venezuela sigue manteniendo una muy importante cifra de recuperación un 95% de hecho hoy los casos recuperados superan a los casos nuevos activos y finalmente debemos informar del lamentable fallecimiento de 3 venezolanos y venezolanas queda un total de 916 fallecidos bueno el estado Mérida Tachira y Zulia lamentablemente suma una víctima de COVID-19 nosotros trasladamos nuestras condolencias a sus familias a sus deudos y a sus amigos y llamamos a la población a seguir atendiendo el COVID-19 con mucha disciplina y muy estricto presidente bueno me puse mi mascarilla aquí estoy buena jornada nos metimos una hora 40 en la jornada Zulita valía la pena pero tengo un invitado especial en Miraflores porque están llegando veedores internacionales observadores internacionales de África Asia Estados Unidos América Latina Suramérica y llegó en la madrugada una delegación del estado plurinacional de Bolivia encabezada nada más y nada menos que por Evo Morales Ayma el jefe el jefe indio del sur sorpresa viene como veedor internacional vino acompañado del presidente del senado del senado boliviano de una delegación de líderes de opinión pública en Bolivia y bueno yo quería como nos vamos a ver ahora ahora voy a estar reunido con delegaciones de Turquía Rusia Irán África Estados Unidos delegaciones que han venido de todas partes del mundo pero la primera delegación es la de Bolivia la hija predilecta del libertador Evo ¿cómo te sientes? dale un saludo al pueblo Evo Evo Morales bueno muchas gracias hermano Nicolás nuevamente muy contento de estar en Venezuela acompañar las elecciones del día de mañana como usted decía estamos con la delegación presidente del senado presidente del senado Antamón otros compañeros compañeras acompañamos muy contento un saludo todo el pueblo venezolano a la revolución bolivariana de Venezuela al pueblo que lucha para defender la democracia la paz sobre todo la soberanía la independencia del estado bolivariano pero también para defender la dignidad la libertad la identidad de todo el pueblo de Venezuela y desde Venezuela para toda América Latina muy contento hermano Maduro como siempre un honor orgullo estar acá con usted y con todos los revolucionarios excelente te he visto Evo yo sigo a Evo en las redes sociales Evo tiene el twitter instagram lo mueve rápido lo mueve bien he visto que has recorrido toda Bolivia desde tu regreso a Bolivia que estuviste en la paz con nuestro gran hermano presidente Lucho y con David como te ha ido como has visto al pueblo de Bolivia en este renacer Evo la unidad la conciencia antiimperialista ha permitido que en democracia recuperemos la democracia y la patria sin violencia y el pueblo unido los movimientos sociales unidos estaba con la central obrera boliviana superando algunas dificultades con el movimiento campesino indígena originaria pero también en los distintos departamentos estamos preparando las elecciones subnacionales subnacionales se llama se llama subnacionales que va a elegir el pueblo gobernadores de los nueve departamentos y las alcaldías asambleístas departamentales concejales de toda Bolivia estamos en la etapa de elección permanente de los 340 municipios y nueve gobernadores vamos bien Lucho David acompañando estamos reunidos el día jueves largamente con el hermano Lucho casi a medio día en la casa grande del pueblo compartiendo con los dirigentes de los movimientos sociales pero también con los dirigentes del MAS y PSP y muy contento la gente muy convencida porque la ventaja es que estamos unidos bien unidos los movimientos sociales en base a un proyecto político de la liberación en base a un programa nacional pero sobre todo necesitamos compañeros compañeros que conduzcan esta revolución democrática desde las gobernaciones de las alcaldías entonces la mejor forma de cuidar y defender a Lucho David es ganando las municipales estamos preparados van a seguir preparándonos así nuestras revoluciones son revoluciones del pueblo democráticas en libertad revoluciones constitucionalistas constituyentes así es nuestra revolución también los colonialistas los herederos del colonialismo en el mundo por ejemplo Aznar Vox algunos colonialistas en España o Trump en Estados Unidos desconocen nuestras luchas nuestros pueblos pero no nos importa aquí está Evo Morales hace un año a Evo le dieron un golpe y él dijo volveré hecho millones y aquí está Evo volvió hecho millones bienvenido Evo bienvenido chócala don Evo Morales Jaime gracias hasta pronto gracias muchas gracias 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 gracias